...el sector turístico que nos dice Canatur al respecto y precisamente estamos con el señor Carlos Loaiza, gerente general de Canatur a que le damos la bienvenida, ¿cómo está? ¿qué tal? Para hablarnos un poco de cuál va a ser este flujo ahora a fines de año y a principios en realidad con esta llegada ya de la temporada de verano. Sí, Pátima, muchas gracias en realidad por la oportunidad que nos dan de poder dirigirnos a toda nuestra audiencia en estos días que son de alta expectativa, pues como bien ha mencionado y hemos visto en las imágenes previas, muchos ya se están desplazando fuera de Lima, hay mucha ilusión en recibir este 2024 de mejor manera que quizás recibimos el 2023. Y en esas circunstancias el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha hecho un estudio y en ese estudio ha podido identificar que aproximadamente 1.200.000 peruanos estarían viajando a lo largo y ancho del Perú, en todo lo que conocemos como el turismo interno. El turismo tiene tres componentes, el primer componente es el turismo receptivo, que es el de los extranjeros que llegan a visitar al país, el segundo componente es el turismo interno, que son nuestros conglacionales que se mueven alrededor del país haciendo turismo interno, valga la redundancia, y el tercer componente es el de turismo emisivo, de peruanos que llegan al exterior. En época de fiestas navideñas, fiestas de año nuevo, por lo general el turismo interno es el que se robustece, es el que tiene mayor atracción y mayor tracción también. Por eso es que se ha hecho el cálculo este de que vamos a tener 1.200.000 peruanos que van a estar movilizándose a lo largo del Perú. Recordemos que el año pasado, en diciembre, tuvimos un mes muy convulsionado, tuvimos un mes con bastante conmoción social y cierre de aeropuertos, bloqueo de carreteras, etc. Entonces eso hizo que se bajara un poco lo que fue yendo el avance del turismo interno, pero este año, felizmente, desde inicio de mes hasta el momento, hemos tenido algunos pequeños brotes, digamos, que se han solucionado rápidamente y hay paz social. Y esa paz social genera confianza, y esa confianza genera que el peruano vea con optimismo el viajar en estas fechas y podamos tener cifras como las que vemos. Como las que vamos a mostrar, porque dice, a ver, en este estudio que se ha hecho, además del turismo interno que se estima para esta temporada, que como bien lo dice usted, es más de un millón, turistas que visitan un destino que ya conocen, representan el 70%, ¿no? El 71% que son casi un millón. Del millón 200 mil, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que hablamos del millón 200 mil que es el estimado? Esto viene de una encuesta que ha hecho el Mincetur, ¿no? Y esa encuesta del Mincetur, a partir de las personas que más o menos ha identificado van a viajar, también les hizo una pregunta de, ok, ¿y a dónde vas a ir? Y en ese dónde vas a ir, conoces ese destino, entonces el 70% de gente que ha contestado que va a viajar, dice que va a volver a un lugar que ya conoce. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Mientras vamos pasando haciendo... Pasa que las fiestas de Navidad y Año Nuevo son fiestas familiares, son fiestas de amigos, ¿no? Entonces, esa familiaridad, esa amistad que existe, pues hace que uno retorne, no a los lugares muchas veces, sino retorne a los amigos. Entonces, eso robustez, eso... Y esto a veces también es un poco contradictorio para el rubro, ¿no? Para la Cámara Nacional de Turismo vemos... Nuestros asociados dicen, oye, si está viajando tanta gente, ¿por qué los hoteles no están tan llenos, no? ¿Por qué tenemos cierto nivel de no de ocupabilidad como quisiéramos? Y es porque muchos también van a casa de familiares. Así es. Los hoteles van a casa de amigos y entonces eso también baja. Y tenemos los que ya visitan un destino por primera vez. No, esto es por primera vez. Así es. Y los aventureros, ¿no? Los que han escuchado de un destino, los que han escuchado de pronto de Playa del Norte, que es muy bonito para fiestas de Año Nuevo. Entonces, va a Playa del Norte, que es bonito para Año Nuevo. Y hoy está esperando también, ¿no? Está esperando un poco que las condiciones climatológicas, que recordarás, hasta hace unos meses hemos tenido todavía un tema de no saber cuándo el niño, ¿no? Y qué tan fuerte el niño. Literaturas. Además de que, como siempre pasa en el país, lo sabrá usted mejor que yo, por supuesto. O bueno, lo sabemos los dos, usted por el rubro de turismo y yo por el ámbito del periodismo, que el Perú siempre nos sorprende con algo a fines de año. Y hace poco veíamos nada más de desmovilizaciones, cuestiones políticas que a veces salen de la nada y repercuten económicamente además en nuestro país. El turismo es una de las actividades más transversales que podamos conocer para bien y para mal. Por eso, muchas cosas benefician al turismo y algunas también perjudican. Con el tema de la seguridad, por ejemplo, si es que tenemos un destino que no es seguro, inmediatamente va a repercutir en la gente que quiera visitar ese destino. Pero si tenemos un destino que sí brinda seguridad, que sí brinda buen servicio, que sí brinda garantía de cumplir lo que el operador turístico ofrece, pues definitivamente eso favorece a que tenga mayor acogida de visitante. Tenemos un siguiente cuadro, por favor. Me confirma la posición. Esta es de la primera vez. Y los destinos con una mayor cantidad estimada de turistas. Lima siempre está en la primera posición. Y me parece muy curioso que no sea, y que el norte sea casi uno de los últimos. Pero mira esto, es destino, ¿eh? Ajá. Destino Lima. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de turismo interno no solamente hablamos de los que vivimos en Lima, que nos vamos al interior. Claro. Si yo también hablamos de los que viven en el interior, que vienen a Lima. Y definitivamente Lima siempre es un motivo especial de visita de muchos turistas del interior. Y obviamente pues tenemos más motivos ahora todavía que celebrar y que ver como nuestra gastronomía, el ceviche que ha sido considerado patrimonio mundial de la humanidad. Los restaurantes que también se han podido repotenciar, que ojalá en estos días pues puedan tener una oportunidad de ofrecer sus servicios a nuestros propios congresionales que sin duda van a llegar del interior del país. Y la libertad, pese a la situación que hemos visto en las últimas semanas. El tema de seguridad, ¿no? Exacto. O sea, nuevamente hablamos. El tema de seguridad, bueno, al momento de hacer esta encuesta un alto índice de personas han identificado que van a viajar a la libertad, un 12.6. No solamente se habla, sin embargo, de Trujillo, ojo. Se habla de toda la región de la libertad, que tiene muchos atractivos y tiene muchos espacios de mejor atracción. Pacasmayo, por ejemplo, ¿no? O sea, ir a pasar un año nuevo en Pacasmayo me han contado que es una maravilla, ¿no? Entonces, son cosas que se pueden lograr. Arequipa está retomando. El año pasado, recuerden que todo el sur fue castigado de alguna forma por el tema de la conmoción social. No hubo mucho flujo a Cusco, ¿no? Y Cusco este año sabemos que la Plaza de Armas pues está casi todas las noches abarrotada de turistas y de hecho que año nuevo siempre ha sido un destino de mucha afluencia de turistas. Este año sin duda va a volver a ser lo mismo, ¿no? Es tradición la ciudad imperial además también para muchos en el tema de año nuevo, recibir por las energías, por las cuestiones más místicas muchas veces, y los turistas extranjeros son los que más recurren además al Cusco. Y los nacionales los acompañamos, ¿no? O sea, muchas veces los acompañamos y estamos con ellos. Fíjate, acá tenemos un factor importante que es Ica, ¿no? La proximidad. Hay mucho también desplazamiento, hay mucho turismo de cercanías en estas fiestas. Todo lo que es la región Lima provincia también se ve altamente favorecida, todo lo que es la parte del norte, lo que es Huaral, lo que es Huacho, lo que es Chancay, y en el sur obviamente lo que es Paracas y las Ballestas, ¿no? Toda esta gran zona natural protegida, Ica en sí, entonces se genera y se convierte también en un pueblo de llegada. Piura, playas del norte, ¿no? Estamos hablando no solamente Piura como ciudad nuevamente, estamos hablando de Máncora, estamos hablando de los órganos, estamos hablando de Lobito, Bichaguito y todo ese sector que también congrega gran potencial y otros, ¿no? Que no hay que descuidar, también hay mucho flujo de turismo hacia lo que es la Sierra Central. Sierra y Selva Central, ¿no? Huancayo, Junín, Oxfamán. El Valle del Mantaro, ¿no? Que es Huancayo, Concepción, Jauja, Chupaca, La Oroya, y lo que es la parte de la Selva Central, ¿no? Que ya estamos hablando, pasando Tarma, todo lo que es San Ramón, La Merced, Chanchamayo, Oxfamán, Paposuso, que se convierta también en una zona ideal para disfrutar esta fiesta que se calcula va a tener cinco noches de pernocte. El turista que sale de Lima o que llega a Lima está planificando cinco noches de pernocte y está calculándose un gasto promedio de 500 a 650 soles por cada uno de estos turistas. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener alrededor de unos 400 mil dólares de inyección a la economía y que es inyección rápida a todos los emprendedores que forman parte de esta gran cadena de valor del turismo. Ahora, precisamente de lo que usted habla tenemos los motivos. ¿Por qué viajan los limeños? ¿Por qué viajamos los peruanos en estas fechas, no? ¿Cuál es lo que mayormente motiva? Y usted bien lo apuntaba, y es la visita a familiares y amigos, que es lo que genera el retorno a un lugar que a veces uno ya conoce. Sin que dejar de prestar atención a esta parte que es la parte lúdica, la parte lúdica, la parte de recreación, la parte de diversión, y obviamente pues año nuevo es un motivo de festejar y tenemos que reinyectar optimismo. En realidad toda nuestra actividad, venir recargados en 2024 y ojalá tener mejores indicadores de los que hemos ido teniendo hasta el momento. El turismo felizmente está reactivándose, está caminando, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí estamos viendo la forma de llegar a los niveles prepandemia. Ahora, el ministro el día de hoy, muy temprano, decía eso precisamente, de que si bien el sector turismo, la cartera que él maneja, es una de las que ya se ha recuperado, se ha ido recuperando, ya que ha tenido mayores visos positivos durante el año, no se ha recuperado del todo a prepandemia. Es decir, ha habido un avance, pero no el que se tenía antes del COVID-19. Y es así, ¿no? Antes del COVID-19, acuérdate de estas tres categorizaciones que mencionábamos hace un momento, el turismo receptivo nos permitía tener 4.400.000 turistas que llegan anualmente al año al Perú. Hoy en día vamos a llegar a 2.500.000. O sea, estamos sobre el 50%, por ahí 60, pero todavía tenemos un techo un 40% que cubrir, que no lo vamos a lograr, lamentablemente, por más que quisiéramos el 2024, pero sí el 2025 deberíamos lograrlo. ¿Y por qué no el 2024? ¿Qué es lo que se proyecta? ¿Los estragos de los cambios climáticos? Es por ser realistas en el nivel de crecimiento que hemos tenido de recuperación cada año. Cada vez hemos tenido el año pasado 17, 18%, este año vamos a tener 25% en este rubro. Calculemos el otro 25%, no llegamos. No llegamos. No llegamos siendo optimistas, ¿no? Y tenemos que ser siempre también responsables y cautos en este tema. El turismo interno sí, yo creo, vaticino, que este 2024 va a recuperar niveles prepandemia. Hay un indicador que ya está por oficializarse, que es el número de vuelos nacionales que se está generando, que ya estamos al nivel prepandemia. O sea, ya estaríamos al mismo nivel de vuelos nacionales que se tuvieron prepandemia en este 2023, lo cual es un anticipo a que el próximo año todo el turismo interno debería estar a nivel prepandemia y obviamente el 2025, como te mencionaba, deberíamos llegar al nivel prepandemia en turismo receptivo. ¿Es suficiente? Obviamente no es suficiente. Nuestros asociados, todas las personas involucradas a la Cámara Nacional del Turismo, nos lo hacen saber constantemente. Hay mucha presión económica, hay muchas obligaciones que se tienen que generar, pero seguimos trabajando en ello y seguimos buscando a través del Ministerio de Comercio, Estudio y Turismo, a través de PROM Perú, a través de los otros ministerios, como te decía, el turismo es una actividad transversal, de que comiencen a ver al turismo realmente como la ley dice que es, una política de Estado. Ahora, precisamente hablando de políticas de Estado, lo importante también dentro de lo que ya se ha proyectado, que puede ser el impacto del Niño Costero, afecta directamente también al turismo. Lugares donde no hay obras de prevención, donde no se ha tomado en cuenta de que hay que trabajar para no tener calles inundadas, plazas completamente llenas de agua, lugares desconectados porque no hay electricidad, porque se cayó, se cayeron las redes de comunicación, porque llovió mucho. Entonces, ese tipo de situaciones que tiene que prever la propia autoridad, tanto local como regional, y finalmente el Estado en general, el gobierno en este caso, ¿cómo es que afecta al turismo cuando no se toman precisamente en cuenta estas obras de prevención ante situaciones climáticas que ya se vienen anunciando? Sin duda, ¿no? Sin duda que afectan de manera importante, ¿no? Y ojalá el impacto no sea mayor, pero sí... ¿Cuánto les perjudicó con el YACU, por ejemplo? Bueno, en el YACU tuvimos todo lo que es la parte norte, básicamente. Cuando tenemos un fenómeno de Niño, tenemos dos focos, ¿no? Un foco que es el tema de lluvias excesivas en el norte y sequía en el sur. Entonces, eso definitivamente, dependiendo de los niveles que se tenga de atractividad o de flujo en cada uno de los lugares, pues obviamente son factores que te van a dar un indicador diferente. Tenemos ahora en febrero, por ejemplo, ojalá retomemos Candelaria en Puno, que el año pasado no se estuvo. Pero esa es una zona, si te das cuenta, que si viene el tema del fenómeno del Niño, va a verse afectada por el tema de escasez híbrida. Entonces, hay que anticipar, y como bien has mencionado, este tema de este esfuerzo de generación progreso es un esfuerzo que tiene que ser compartido a todo nivel del gobierno. Gobierno local, municipios, de todas maneras, es la primera autoridad que tiene que ver y anticipar qué cosas hacer frente a estas situaciones, frente a estos riesgos. Lamentablemente, nosotros nos hemos acostumbrado a gestionar crisis. O sea, cuando sucede el tema, recién reaccionamos y comenzamos a solucionarlo. Lo que tenemos que comenzar a ver es el tema de riesgo, anticiparnos para gestionar ese riesgo. Y si anticipamos y gestionamos adecuadamente ese riesgo, si Dios quiere que de pronto esto se desborde y qué sé yo, vamos a poder atenderlo adecuadamente. Pero si ni siquiera hemos visto el riesgo, nos va a venir la crisis y como tú bien mencionas, a veces apagar el incendio no basta, porque sencillamente eso es solamente dar cuenta del desastre que se hizo. Tenemos que anticipar que eso no sucede. Ahora, hablamos del tema de los desastres naturales, que muchas veces son un poco complicados de poder contener, pero los conflictos sociales sí son algo que desde PCM, que tienen una oficina, están viendo, analizando, completamente monitoreando. Debería, que es lo ideal, lo idóneo, ¿verdad? Y en este caso hablamos de lo que viene ocurriendo también en el Cusco, para poder terminar. ¿Cuál es la posición de Canatur? Estamos hablando de que muchos sectores dentro del turismo interno que se da también en el Cusco, dentro de la Ciudadela, de Machu Picchu Ciudad, están en contra de que se pueda dar esta venta virtual. Entonces, esto implica que haya movilizaciones, lo hemos visto. Bueno, como Cámara Nacional de Turismo del Perú, nosotros siempre hemos apostado a que exista una modernización y llevar el nivel turismo Perú a los niveles de competitividad mundial. Y en el mundo hoy en día, el tema de la virtualización, aunque no más allá de venta online o no, la virtualización de accesos y de poder tener información fidedigna de cada uno de los principales atractivos turísticos, es algo que se requiere. Cusco, lamentablemente, hay un informe de la Contraloría que a finales de noviembre lo han hecho público. Lamentablemente, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco no ha estado teniendo un nivel diligente de gestión. Y eso ha hecho que haya mucha información que no se tiene, no se cuenta todavía a la fecha, y que genera suspicacias y ve efectivamente que lo que necesitamos es tener un sistema adecuado, un sistema de ticketing que es el que se ha ofrecido, la empresa que sea, la empresa que sea y que ofrezca, que nos dé data. Esa data es importante para el sector privado, como lo es también para el sector público, porque a partir de esa data, que fíjate, no sabemos de dónde viene el turista, cuánto tiempo se queda, cuánto gastó, o a dónde se va después de Machu Picchu. Información que sí se puede tener teniendo un observatorio turístico, teniendo data correcta, para poder gestionar mejor y buscar, de repente, comenzar a desarrollar también otros destinos turísticos más allá de Machu Picchu, a partir de la complementaridad. ¿Y cómo llegar a ese consenso? Primero, lamentablemente, el turismo tiene un gran lastre. Como todas las actividades en el Perú, pues el turismo es más que la informalidad. O sea, aproximadamente el 85, 90% de la actividad turística que se genera en el Cusco, específicamente, es informal. Y entonces esa informalidad hace, pues, que se generen el haber encontrado unos huecos en el sistema de algunos vacíos, que hayan personas inescrupulosas, que hayan estado aprovechándose de esos vacíos, y ahora, como se dice, pues, coloquialmente, se está cortando por lo sano. Y, obviamente, yo te aseguro aquí la invitación a que se hagan las investigaciones correspondientes, son los principales asusadores de esta confrontación a la modernidad. Nosotros, como gremio formal, que, además, la Cámara Nacional de Turismo agremia a todos los principales gremios formales de todo el país, no solamente de Lima, sino a nivel regional y a nivel de destino turístico, estamos seguros de que este cambio que se está teniendo, que está teniendo transparencia, se dice que no tiene comunicación, está teniendo comunicación. Nuestros operadores están en constante contacto con quienes están desarrollando la plataforma y con el Ministerio de Cultura, que es quien tiene a su cargo implementarla. Y se está poniendo un nivel de bastante rigor para tener algo que realmente nos ponga a un nivel competitivo a nivel mundial. Hasta los museos del Vaticano, que pertenecen a la Iglesia Católica, venden sus entradas en sistemas y en plataformas online, virtuales, que les permite información. ¿Por qué nosotros negarnos a hacerlo? Porque lamentablemente creemos, y viendo un poco la luz de los resultados del informe de Contraloría y otras investigaciones periodísticas, que existen malos manejos en el Cusco, que son los que el cambio tiene una resistencia normal. Pero en este caso ya existe ya un interés mayor que ojalá pronto se pueda ver, se pueda destinar, porque tenemos a Machu Picchu, no solamente como Yacta, no solamente como lo que es la parte de la Ciudadela, con un gran potencial de desarrollo, sino tenemos a todo el santuario. Y todo el santuario implica también el pueblo de Machu Picchu, Machu Picchu pueblo, donde tenemos registrado ser el primer pueblo en el mundo que tiene la mayor cantidad de orquídeas, el primer pueblo que tiene la mayor cantidad de aves originales y endémicas, lo que es aviturismo. ¿Cómo se llamaba Machu Picchu pueblo antes? Aguas Calientes. ¿Qué es eso? Es una vía termal que tiene excelencia de visita. Entonces, comenzar a generar y a recuperar todos esos valores y obviamente aprovechar y formalizar también lo que está sucediendo en Machu Picchu pueblo para que todos los que vayan, teniendo niveles adecuados, servicios adecuados, teniendo una oferta de calidad, tengan que quedarse sin tener que pasar la noche por comprar una entrada, sino porque quieren hacerlo. Muy bien, esperemos entonces... Ahora lleguemos a eso. Exactamente, que lleguemos a un buen puerto. Además, desde el Ministerio de Cultura, sabemos que están haciendo los trabajos, hemos visto que la Ministra además terminó aplazando un poco para ir adaptándose, dijo en un primer momento a esa nueva plataforma y vamos a ver en qué llegan las conversaciones finalmente y que por supuesto puedan cederse algunas posiciones para continuar con el desarrollo que implica tener una maravilla del mundo, además en la ciudad imperial. Muchísimas gracias. Existe toda la mejor voluntad de parte de todo el sector privado del turismo de apoyar las mejores gestiones del sector público y hay consenso del sector público, del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio y Turismo, el Ministerio del Ambiente, que también tiene que ver en el tema y juntos yo creo que si trabajamos y empujamos y ponemos el hombro de manera conjunta para hacer que el turismo sea esa verdadera herramienta de transformación social que creemos es, vamos a tener un mejor 2024 y un mejor futuro para todos los peruanos. Muy bien. Felices fiestas, feliz año nuevo a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, señor Carlos Loaiza, gerente general de Canatur. Gracias. Gracias.